Tal es casualidad o algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar Un amor tan divino Por quien ahora yo vivo Por quien ahora respiro Y es que es tan natural Cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural decir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Porque aquí estoy yo Porque es tan natural decir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo